PEGI 18 Con motivo del PAX Prime 2013 que ha tenido lugar este fin de semana en Seattle, 2K Games y Firaxis Games nos presentan un nuevo vídeo de XCOM Enemy Within, en el que se muestran los nuevos soldados con mejoras genéticas, junto a las nuevas armas, los nuevos escenarios y dos nuevos tipos de enemigos, el Seeker y el Mestoy. XCOM Enemy Within mejora la experiencia de juego de XCOM Enemy On Now, con una gran cantidad de nuevo contenido. Para PC y Mac, XCOM Enemy Within incluirá contenido adicional que puede ser disfrutado con la copia original de XCOM Enemy On Now. XCOM Enemy Within también estará disponible para Xbox 360 y PS3, bajo el nombre de XCOM Enemy Within Commander Edition, un pack independiente que incluirá XCOM Enemy On Now, el contenido XCOM Enemy Within y los dos contenidos adicionales ya disponibles para XCOM Enemy On Now. La expansión para el juego de XCOM llegará el 15 de noviembre para ordenador, Xbox 360 y PlayStation 3.